He entrado en Polonia al frente de la segunda división del ejército polaco, he visto caer a mi alrededor a miles y cientos de miles de hijos de la unión soviética. Al señor Enrique Lister se llamaba el general Enrique Lister, aunque en el ejército español nunca llegó a tal graduación, fue el ejército soviético el que le concedió tal graduación. Era una figura controvertida como casi todas las de la guerra civil, en su caso se le vinculaba con la matanza de soldados de Salamina en la novela de don Javier Cercás. Los días finales de la guerra, eso fue el horror. El santuario del Coyel lo habían transformado en cárcel y en aquel momento debía haber unos mil presos, casi todos traídos de las checas de Barcelona, abogados, financieros, sacerdotes. ¿Quién dio la orden? ¿Quién? ¿Quién dio la orden de fusilarlos? Lister. A Lister acababan de ponerle el mando del quinto cuerpo del ejército del Ebro, o mejor dicho, de lo que quedaba de él. Se retiraban hacia la frontera francesa y discutían si organizara una última resistencia en Cataluña. Lister era un tipo obsesionado por continuar como fuese una guerra que estaba del todo perdida. Entonces fue él quien dio la orden. Dirigente destacado del Partido Comunista de España, cuando se produce la invasión de la Unión Soviética de Checoslovaquia, el secretario general del Partido Comunista de España, apoyado por la mayoría del comité central del partido, critica esa invasión. Eso inicia el distanciamiento entre el señor Lister y el señor Carrillo. Distanciamiento que acabará con una ruptura total entre ambos. Es decir, con la expulsión del señor Lister del Partido Comunista de España, dado que el señor Lister respaldará algunas iniciativas del Partido Comunista de la Unión Soviética que intentaban reemplazar a la dirección del señor Carrillo cuando éste apuesta por el eurocomunismo. Un distanciamiento del PECUS, acercándose más al Partido Comunista de Italia y al Partido Comunista de Francia, que entendían que aunque se mantuviera una relación de cortesía con la Unión Soviética, imitándole a los congresos del partido y asistiendo a los suyos, había que romper la imagen de que el PECUS tenía cualquier tipo de influencia en la designación de cargos en el Partido Comunista de España. ¿Es verdad que en la Unión Soviética no le dejaban fumar? No, en la Unión Soviética me dejaban fumar. En un momento dado no me dejaron hablar, es otra cosa. Al este del elba, Enrique Lister, todo es real menos el socialismo. No es el socialismo que queréis vosotros y no es el socialismo que quiere Carrillo. El señor Lister crearía su propio Partido Comunista, el Partido Comunista Obrero Español, y publicaría un libro contra el señor Carrillo en el que le acusaba de todo tipo de crímenes, incluyendo incluso el de haber asesinado a su esposa. Yo tuve la ocasión, siendo un jovencísimo periodista, de entrevistar al general Lister. Una de las preguntas que iban en esa entrevista, bueno, pues era sobre Santiago Carrillo. Y yo en mi inocencia, en mi estupidez, por mejor decir, cometí el gravísimo error estratégico de preguntarle al general Lister por Santiago Carrillo. En ese momento el general Lister dio un puñetazo encima de la mesa y me dijo, Mire usted, jovenzuelo, yo de ratas y de traidores no hablo. Lister efectivamente le tenía... Esa era cariño. ...una inquina extraordinaria, además, en fin, lo ha escrito por activa y por pasiva. El señor Carrillo, por su parte, también dedicaría una referencia a el señor Lister en uno de sus libros. Aquel gran jefe militar era un mal dirigente político. El ego le llevó a Lister a convertirse en un instrumento de los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética contra el PC, encabezando acciones fraccionales. Llegó incluso a crear otro partido con el nombre de Comunista, que no llegó a ser ni siquiera un grupúsculo. Falleció en Madrid, habiendo arruinado el gran prestigio que legítimamente había conseguido en la guerra. El señor Lister defendería siempre a la Unión Soviética y al Bloque del Este. Cuando en 1981 el general Jaruzelski declara la ley marcial y da aquel golpe de Estado para frenar las reformas que está provocando el sindicato Solidaridad, seguramente para evitar una intervención soviética con tanques, la mayoría de la opinión pública española está en contra de esa actuación de la Unión Soviética. Y una de las pocas personas que sigue defendiendo en aquel momento tanto el régimen comunista en Polonia como el de la Unión Soviética es el general Lister. Quisiera recordar una frase de un líder estudiantil del 68 muerto, ya desgraciadamente, Rui Dutschke, que una vez dijo que al este del Elba todo es real menos el socialismo. Yo no creo que se pueda hablar de socialismo en Polonia, sino más bien del fracaso de un régimen, de una corrupción. Pero es el verdadero socialismo, con todos sus defectos. Polonia es un país socialista y marcha en la vía de la construcción del socialismo y forma parte del campo socialista. Y lo que quiere solidaridad es sacarlo de ese campo socialista y traerlo al campo imperialista. Queda evidenciado que ese tipo de discursos, en la España de 1981-1982, ya no era especialmente atractivo ni siquiera para figuras que pudiéramos considerar de izquierdas, que consideraban que esa defensa a capa y espada del régimen soviético se estaba quedando desfasada. Ustedes se olvidan qué es lo que ha hecho la Unión Soviética por el socialismo. La culpa, ¿quién la tiene? La producción, Enrique Lister, la se saboteaba antes cuando se metía piedras entre las minas de carbón para cubrir las cifras del plan. De todas las mentiras que dice y de las que decís vosotros, lo que responsables... El señor Lister volvería al Partido Comunista de España en 1986, es decir, justo después de que hubiera salido del partido don Santiago Carrillo. Moriría en 1994 después de haber visto que gran parte de regímenes a los que había apoyado toda su vida se habían desplomado. Y ahí está el Congreso. El Partido Obrero Unificado Polaco ha perdido el poder en Polonia. Y si Polonia no estuviese situada donde está situada geográficamente, a estas horas del Partido Obrero Unificado Polaco, lo que quedaría es lo mismo que queda del Shah de Persia en el Irán. O sea, entonces el régimen se mantiene en Polonia única y exclusivamente porque Polonia está situada geográficamente ahí. Y seguirá siendo del campo socialista. Eso yo no tengo ninguna duda. Y seguirá siendo del campo socialista. Eso yo no tengo ninguna duda.